Centro Médico TV estrena en el 2016 su segmento de medicina y nutrición deportiva con nuestras especialistas Ana de la Cerda y Ana Lucía Hurtado. Hola, soy Ana de la Cerda. Y yo soy Ana Lucía Hurtado. Les daremos a conocer tips para que practiques tu deporte favorito con el máximo rendimiento. Conocerán métodos nutricionales adecuados para deportistas profesionales y amateos. ¡Los esperamos! No se pierdan Centro Médico TV, miércoles a las 12.30 y 20 horas y sábados a las 17 horas, acá por Canal Antigua.